¡Suscríbete! Miren, el día de hoy estamos jugando por primera vez a este juego Que la verdad no sé ni de qué va el juego, ¿no? Es totalmente en serio lo que estoy diciendo No sé de qué va este modo de juego A ver Dice que tengo que ir a la zona de extracción Pero vete tú a saber con la zona de extracción Yo soy el objetivo Evidentemente me están tratando de matar a mí Y ya supongo que habrán visto la partecita del video Donde todos me quieren matar a mí, ¿no? Porque yo soy el objetivo Él es mi guardaespaldas Hola guardaespaldas Y me quieren matar a mí Todos vienen siendo Dos asesinos malévolos, ¿no? A ver Algo que me pregunto Porque es que ni siquiera sé cómo se juega este modo de juego Una vez les digo eso ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Por favor! Hasta los doy que matar yo No puede ser A ver, ¿este va a salir? Y lo maté ¡Jiji! Vamos Ya dos bajas Vamos, corre, corre Me quedan tres guardas balas ¡Ah! Sí, 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 reviven A ver, a ver Lo que no sé si reviven soy yo Y no lo quiero averiguar en ese momento La verdad Me maten, me maten, me maten, me maten Si es que soy tonto Si es que yo soy el objetivo Y me vengo a esconder aquí Donde todos me pueden ver Pues es que soy el mejor, de verdad Me voy a movilizar con él Aquí Aquí supongo Él Va a estar No sé dónde ¡Ahí está! Ya lo vi Muérete Muérete ¿Cómo es que no se murió? Venga Por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Esto me pone algo nervioso Ya que no sé ni de qué va Ni cómo es Algo no Me pone Bastantemente nervioso La verdad Vamos a ayudarlos un poco ¿No? O sea, es buena idea Ya son mi equipo Ok, 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 ok Vamos a quedarlos por aquí ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Guardias, guardias, guardias! ¡Guardias, me matan! Ah, ya, no, ya mataron Oye, tú qué haces por ahí No cabes Dale la vuelta Es hasta más seguro Ok Eso ya me está preocupando un poco Mataron a otro guardia Genial ¡No, no, 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 no! No, 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 no! Ok, ok, ok Ay, ay, si este me da uno Si este me da un toque, muero, eh Un toque Ok No, 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 no No, no, agáchate Venga Estoy muerto Estoy muerto Ay, ay, ay ¿Qué podemos hacer en este momento? Vamos a hacer nada más que tirar Una granada, por ahí A ver si se la come A ver, yo los mato si quieres Pero tú también ayuda y cúbreme, ¿no? A ver, vamos, vente Vamos a hacer esto porque Ahí viene, entonces lo vamos a poner por aquí Lo que no sabes es por dónde vamos a salir Exacto No, agáchate Ok Ya sé dónde están Bien, lo maté, bien Mío, 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 mío No, 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 no Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ay Como que mi vida dura un poco más Porque soy el objetivo, ¿no? Pero como que Da igual esto Que mi vida dure un poco más Ay, si ya me van a matar, ¿sabes? No, no, no dura ¿Qué va a durar más? De hecho hasta creo que dura menos Qué chiste Bien, él ya lo mató Amigazo Corre, corre, corre Muerto, bien, 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 bien No, 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 no Perdimos la ronda Dios Dios Bueno, esto ha sido la parte uno Deja tu like si quieres que suba la parte dos Y ya sabes Deja tu like Y subo la parte dos así instantáneamente Venga Venga, hazlo Eres el mejor Yo No, no es cierto No es cierto No es cierto Espero que nos hayan ido Vamos a ir con la partida, ¿ok? Esto no se acaba hasta que se acaba Aunque me salga un video de Una hora A ver, ahora Oh Genial Sigo siendo el objetivo Ah, no Ahora nosotros tenemos que eliminar el objetivo Creo que es un poco más fácil Aunque no lo sé A ver Yo lo quiero eliminar Él va a ser Mi baja, ¿ok? No sé muy bien ¿Dónde van mis amiguetes? Ah Ok Que bonita la vida, ¿no? Vamos, vamos Ya quiero tener 200 suscriptores Ya quiero tener 200 Pero aún no se puede Porque no se puede subir No sé cuántos Creo que tengo 180 y algo No se pueden subir 20 suscriptores En dos En un día ¿Por qué no me deja apuntarle? Creo que es el objetivo Ok, ok Esto me está empezando A preocupar Un poco, ¿no? A ver Somos No sé cuántos somos ¿Cuántos somos? Somos 1, 2, 3 Somos 4 contra 3 Está duro esto, ¿eh? Y nos Nos están matando Ve, 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 ve Ellos tienen más vida No se vale Ah, no Es que Él es el objetivo Adiós Hasta luego Venga ¿En serio me van a hacer correr Todo esto? Este es malo Este es un malo Y me lo tope aquí Este es un malo Y me lo tope aquí Ah, no Es amigo ¿Pero es que En serio me van a hacer caminar Todo esto? Venga Quiero un carro Ah, ajá Ah, saltando Sapito No, no, olvídalo Debemos matarlo Y me matan Me está dominando Y es que Y es que lo peor es que es cierto Me está dominando No sé cuántas rondas lo pusieron Porque yo no era el anfitrión Y como llegué Tarré Fui el último que se unió Y justo Moon y yo Y inició la sesión Y soy el que llega tarde a todo A jamás me inviten a algo Porque llegaré tarde Ay, ay, ay Nosotros tenemos Súper menos vida Quiero llegar a estas cajas O echarme Si es que se puede No se puede Que buena Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Genial, eres el mejor papu No me la creo Y nos están matando Ay, ay, ay Y me están bajando el dinero, eh No sé si ustedes se dieron cuenta En la cuestión anterior Gané Dieciséis Niño, no No me la creo No me la creo Me estoy empezando a enojar, eh Si así estoy cuando me empiezo a enojar Ya se imaginarán Cuando me enojo Y es que nosotros no tenemos granadas Y me vuelven a matar La partida De séquito Más estresante Mejor me va a carpear Si me vuelven a matar Hasta aquí lo dejamos De verdad Si me vuelven a matar Hasta aquí dejamos el video Porque ya creo que hasta Hasta se me está haciendo muy largo A ver, el tipo está ahí Lo voy a matar yo Como que me damos Lucius Lo siento No, hasta aquí Dejen su like Suscribanse para más Y hasta la próxima Bye bye Voy a ir a romper el play Adiós Lo siento Voz de el salmo Gracias por ver el video.